Desde la cartera de salud departamental se tiene la preocupación ante el incremento de casos de la variante Delta del COVID-19 que se han presentado en departamentos vecinos y por lo cual es necesario seguir implementando las medidas de protección como el uso de tapabocas y el distanciamiento, como le explica María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle. Los vecinos nos preocupan, nos preocupan los resultados internacionales y tenemos la protección perfecta para el Delta. Si el Delta sube tenemos una alta posibilidad de un cuarto pico, efectivamente venimos en un comportamiento ya diferente del que traíamos de descenso. Eso implica que hay que vacunarnos, que si logramos vacunar el 70% de la población de Cali antes de que se llegue fin de año podremos tener un fin de año más tranquilo ese fin de año que desean ustedes. Pero además de vacunarse hay que continuar con las medidas de bioseguridad. La funcionaria reiteró la invitación a vacunarse y así mantener la prevención ante un posible cuarto pico y debido al incremento de reportes por esta variante en departamentos como Bogotá, Cauca y Nariño. En las manos de ustedes está el fin de este año. Ojalá logremos una altísima vacunación y un control del cuarto pico. Todavía el Delta, pues hasta el último informe del instituto en el Valle del Cauca no ha ganado mucho terreno, pero en Antioquia, en Bogotá, en Cauca y en Nariño sí. Entonces hay una clara demostración que Delta puede subir en el país. Según los reportes, en el Valle del Cauca hay confirmados 410.290 casos por COVID-19 y por su parte 3.500.000 vallecaucanos ya han sido vacunados contra el virus en el departamento.